Pero tengo crítica, sí. Adelante. Bueno, pues... Adelante, explica. A ver, esto es el Parnell Darlington y lo que sirve es para que haya una amplificación muy grande. De forma que, con una resistencia de un tamaño muy grande, con un valor grande, pueda pasar igual. Por ejemplo, esta vez está aquí, me va a dar la mano y va a conducir la electricidad hasta... Adelante.